Micho, quédate ahí Micho Para más oraciones y las personas que quieran nos pueden contactar al 6809-3293 Y aquí vamos pa'lante tratando de llevarle un poquito a los que más necesitan Y precisamente hablando de niños, hoy despedimos a uno de ellos Que luchó contra una leucemia aguda Germen Cumberbá, ese nos tiene los detalles Germen Deliados dejó un gran recuerdo, mucho amor, cariño Un ángel inquieto